en el mercado de la terminal para conocer cuáles son los precios y en general estos están siendo de beneficio o favorables para el bolsillo guatemalteco. Hace algunos meses las amas de casa iban a los mercados y se encontraban con productos encarecidos. Por ejemplo, el huicó llegó a costar 60 quetzales la docena. Pero ahora, haciendo un sondeo acá en la terminal, hemos visto cómo algunos productos ya no son elevados en su costo. Según lo que nos estaba refiriendo uno de los vendedores, es que, por ejemplo, el huicó está a 15 quetzales la docena ahora. Caballero, cuéntenos los precios que estuvieron elevados, por ejemplo, el huicó y qué otros productos y que ahora ya bajaron. Por ejemplo, el tomate estuvo a 8 la libra. Ahora, pues, obviamente se puede conseguir diferentes precios de a 5, de a 4 la libra. O hasta incluso de a 3 libras por día. Como un ejemplo también la cebolla. La cebolla estuvo en un precio de a 8 quetzales la libra. Ahora, un ejemplo se puede conseguir, depende de los tamaños, ¿verdad? De a 5 la libra, de a 4. Así como también yo recuerdo que la zanahoria se incrementó, volvió a bajar y ahora nuevamente tenemos un precio elevado. Sí, ahorita, por ejemplo, la zanahoria, igual como le digo, depende de los tamaños, ¿verdad? Así como, por ejemplo, yo tengo la zanahoria de 3 tamaños. Tengo los pequeños de a 15 la docena, tengo los más grandes que serían de a 60 la docena y los medianos que serían 40 la docena. El repollo o la lechuga, ¿la lechuga fue también lo que se elevó? Sí, la lechuga, sí. Llegó en un tiempo en que el precio más alto que yo lo tuve es a 10 cada lechuga. Y ahora está a 2 quetzales la lechuga. ¿2 quetzales? 2 quetzales. ¿Qué es lo que más buscan las amas de casa, por ejemplo, acá en su puesto de venta? Sería el tomate, la cebolla, la papa. ¿La papa cómo está? La papa ahorita está a 4 la libra. Bajó bastante. Sí, bajó. Sí, pero igual, como le digo, se puede conseguir hasta incluso de a 3 libras por 10 o incluso de a 3 la libra, dependiendo del tamaño, ¿verdad? ¿Y el lechote? El lechote está a 2.50 la libra. ¿Ahorita tienen buena venta ustedes? ¿Se han mejorado sus ventas? Sí, ha incrementado un poquito la venta. Creo que cuando estaba un poco caro, pues no se movía mucho. Ahorita que bajó un poco los productos, pues ya se mueve más el producto y ya se mantiene más fresco los productos. Perfecto. Otro de los productos también, gracias caballero, de los productos que también vimos que había subido bastante es el aguacate, caballero. ¿Cómo está? Cuéntenme, el aguacate ahora, ¿en qué precio lo podemos encontrar? Pues acá en la terminal ya, la verdad, ya está baratísimo. No es igual como hace como unos tres meses. Igual como es tiempo de la cosecha que a veces hay y a veces no hay, entonces esa es la cosecha. Ahora el aguacate, la que costaba 8 quetzales, la unidad hoy está entre 4 y 3 aguacates por 10 quetzales. Entonces, ¿vieron a 3 por 10? Ajá, ahora ya están a 3 por 10 y hasta 5 por 10 y hasta 8 aguacates por 10 quetzales. Ah, está buenísimo. ¿Y la fresa? La fresa igual ya está barato porque normalmente llegó a 25 la libra. Ahora está entre 12 quetzales y 10 quetzales la libra. ¿Grandes? Sí, grandes. Muchísimas gracias. Bueno, así los productos los puede conseguir usted en la terminal. Yo sé que algunas personas prefieren venir acá súper temprano porque los encuentran más frescos y baratos según lo que han explicado algunos. La zanahoria es lo único que se ha elevado en el precio. Gracias. Gracias.